El Ministerio de Salud confirmó esta tarde 1.339 casos o casos de COVID-19 en Antioquia y 38 muertes por causa del virus. A propósito de noticias relacionadas con la pandemia, la Procuraduría y la Contraloría están alertando por las millonarias pérdidas que dejaría la falta de procesamiento de las pruebas. Según los entes de control, se trata de más de 19.000 pruebas de COVID-19 que se hicieron, pero no se procesaron, las cuales tuvieron un costo de más de 4.000 millones de pesos. Se siguen encontrando fallas en el proceso de la toma de las pruebas y esto trae como consecuencia que hoy, después de encontrar que más de 18.548 pruebas no fueron tomadas o procesadas de forma correcta, quiere decir que esta misma cantidad de muestras es igual y equivalente a la cantidad de pacientes que no conocieron su resultado. Los organismos de control advierten que en parte estas pruebas fueron rechazadas porque estaban derramadas, se encontraban sin identificación del paciente, no cumplían con la cadena de frío y temperatura, entre otros. O porque las mismas llegaban 72 horas después de haber realizado la prueba, entre otros muchos aspectos que pudimos determinar en este informe. La Contraloría General de la República procederá a remitir los resultados de la Dirección de Vigilancia Especial con el fin de adelantar las actuaciones de control fiscal. La Contraloría General de la República procederá a remitir los resultados de la pandemia.